Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida por aquí Clarela en un día más. Estoy pasando a saludarles para que sepan que no me he olvidado de ustedes. Ando súper ocupada, ya lo había dicho en el video más reciente. El día de hoy les traigo un videíto, quise hacer la introducción, porque muy frecuentemente nos encontramos con algunas cosas que desechamos o ignoramos en la calle. Por ejemplo, cosas que los demás tiran, que pueden ser súper mega útiles. En este caso, les estoy hablando de, no sé si recuerdan ustedes, del filtro de Inversosmosis que encontré en la calle. Y hago la observación de que muchas personas compran estos equipos de Inversosmosis, que es un sistema para ayudar a limpiar el agua, depurar el agua, para tener mejor agua, mejor calidad de agua. Pero, ¿qué ocurre? Que estos filtros, pues mucha gente luego decide no seguir con ellos porque les restan minerales necesarios para su organismo al agua. ¿Qué ocurre? Por suerte, ¿verdad? Debo decir, como mi esposo y yo tenemos tantos años que hemos estado trabajando en la parte técnica, pues conocemos algunas cositas que nos ayudan bastante, la verdad. Y, pues, lo que hicimos fue hacer la investigación sobre un filtro que agregue, entonces, los minerales que le puede restar el proceso de Inversosmosis. Este lo recogimos de la calle. Ocurre mucho en casas que están reconstruyendo, que tiran estos equipos. Y es sumamente útil. Usted no sabe en qué momento le van a decir, el agua está súper contaminada, hay que hacer algo al respecto. Y usted puede. De hecho, hay videos anteriores de otros filtros que yo he comprado, por ejemplo, en Mercados de Pulgas. En este caso, les estoy dejando un videíto de qué hicimos nosotros. Compramos por un precio bastante cómodo. De hecho, ese salió un poco caro, pero viene el paquete de 4, como por 69 dólares. Y son filtros para alcalinizar y, además, agregar al agua esos minerales que necesitamos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? Hace tiempo que está por ahí, no se ha podido. Bueno, de hecho, ayer ya se hizo la instalación. Y entonces dije, bueno, esto lo voy a compartir ahora para que, si ustedes ven por ahí, uno de estos sistemas de purificación de agua, Inversosmosis, que es mucho de lo que usted, de las botellas que usted compre en la calle, lea que algunas dicen que es con el sistema de Inversosmosis, que se procesa esa agua para que pueda ser consumida. Entonces, lo que hicimos nosotros, que cuando vemos alguna casa donde están sacando este tipo de cosas, pues claro que sí, lo tomamos porque son costosos. Y entonces, simplemente, en este caso, no hubo necesidad ni siquiera de comprar los filtros que viene originalmente con el equipo. Simplemente compramos el de agua alcalina porque tomamos agua alcalina. Y además, este filtro que compramos agrega minerales necesarios. Mucha gente no le gusta, repito, el Inversosmosis porque entienden que les retira esos minerales al agua. Pero usted siempre puede agregarlo buscando el filtro adecuado. Y lo va a conseguir en eBay, en Amazon, en Home Depot y en un montón de lugares que usted puede conseguir este tipo de equipo. En el Mercado Libre y en todos esos lugares. Creo que incluso Walmart también en línea. Así que yo muy agradecida, como siempre, con ustedes. Simplemente quise pasar a hacer la introducción a este video para que sepan que sí sigo pendiente. Pero ando con muchas ocupaciones que me limitan muchísimo el poder grabar con la constancia que lo estaba haciendo. Pero ustedes saben que yo rápido retomo y hasta los canso de tantos videos cuando comienzo otra vez a grabar. Gracias a todos, como siempre, por su compañía. Les voy dejando el video. Disfrútenlo. Y bueno, aquí les estoy mostrando el equipo en sí. Esto, hay un video anterior donde les mostré. Esto es algo que usted puede ver con cierta frecuencia. Tal vez no todos los días, pero en el caso de nosotros, que estamos siempre muy pendientes de estas cosas. Hemos visto más de uno. Esta vez decidimos tomar este equipo que alguien lo estaba retirando de una casa. En algunos lugares, las personas cuando se mudan los dejan. Entonces, cuando llega la persona que va a ocupar la casa de nuevo, simplemente lo saca afuera. En otros casos, hay personas que, pues, no les gusta el sistema de inversosmosis porque entienden que le limita minerales que son necesarios para el organismo. O que desaparecen en el proceso de inversosmosis. En nuestro caso, ¿qué hicimos? Lo tomamos, revisamos. Nos aseguramos de que los filtros que estaban, que eran existentes en este equipo, estaban en condiciones. Chequeamos muy bien, instalamos, revisamos agua, hicimos todo lo que son las pruebas. Ya por aquí he mostrado, eso lo venden, donde quiera lo puede usted conseguir, como probar el agua, para probar la alcalinidad o no alcalinidad. Y un montón de otras cosas que usted puede hacer comprando las pruebas o los test que venden. Los puede conseguir en farmacias, ferreterías y demás. Las pruebas, revisamos, instalamos, pero con la misma preocupación de que nosotros consumimos agua alcalina y cerciorarnos de tener todos los minerales necesarios. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues, hacer la investigación del lugar y procedimos a comprar un filtro que nos va a proporcionar eso que necesitamos para el agua que consumimos. En este caso, alcalinizar y ionizar el agua. Y eso fue lo que hicimos. Este es el equipito que compramos, o el filtro, es un Alkaline Ionizer Negative, es un ionizador del agua, para también además alcalinizar el agua. Y eso fue lo que hicimos, lo compramos. Usualmente puede conseguir hasta paquetes de 3 por 68 dólares a veces. En este caso, esto fue lo que conseguimos. Y hasta el día de hoy, pues, que logramos entonces ubicarlo donde debe ir. Este es el filtro. Aquí tengo los minerales que necesito y puedo tener agua alcalina, que es lo que estoy intentando asegurarme de tener para almacenar, para reservar. Porque usualmente yo compro agua para reserva, como hacemos casi todos los que estamos en el mundo de la preparación. Pero esta vez quiero asesorarme que también tenga agua alcalina porque es la que le damos uso con frecuencia. Claro, en la emergencia usted se va a tomar el agua que aparezca siempre y cuando no esté contaminada. Es por eso nos preocupamos tanto en el mundo de la preparación en tener sistemas de purificación de agua. Usted puede hacerlo de forma sencilla, natural. Hay muchas formas de hacerlo. Hemos hecho videos por aquí. Pues este filtro nos trae los fittings o las conexiones y aquí está José, en este caso, abriendo el filtro, que por suerte conseguimos sin ningún tipo de problema. Lo consigue en Walmart, HandyPot, lo consigue en línea, lo consigue en Mercado Libre, lo consigue en eBay, Amazon y todas esas tiendas. Entonces, usted puede conseguir este tipo de filtro, no es difícil de conseguir, no son tan costosos, aunque ve que este nos salió un poquito caro porque no tuvimos tiempo de investigar mucho. Luego fue que nos dimos cuenta que se podía conseguir paquetes de ellos de tres, está en un atendido como por 68 dólares se consigue en línea. Creo que eBay, si no me equivoco en este momento. Y eso fue lo que hicimos. Es importante asesorarnos de tener filtros de agua. Porque vivimos en un mundo que está en un cambio un poco agresivo y no sabemos en el momento que le pueden decir, el agua está contaminada. De ahí que nosotros acostumbramos pues reservar agua, pero reservar y tener filtros ya es ventaja. Así que les voy dejando y espero que a ustedes pues les guste el video y tomen esto en consideración. Pisanla.